Salí de casa con la sonrisa pues Hoy me he levantado contento de verdad El sol de la mañana brilla en mi cama Una mesa fresca me ayuda a despertar Yo digo La ciudad parece mi amiga Hoy es mi día nadie me lo va a arruinar Las chicas de la esquina miran con picardía Yo sé lo que quieren, se lo voy a dar Yo digo salta, salta conmigo Salta, salta conmigo Salta, salta conmigo Voy por mi camino sin preocupación Pasa la gente y me mira mal Pero no me importa, a mí me da lo mismo Hoy estoy alegre y tengo ganas de saltar Yo digo salta, salta conmigo 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 Salta, salta conmigo